Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Madeleine Leandri y les doy la más cordial bienvenida. ¿Se acuerdan de este caso de mi amigo Eddie? En donde de alguna forma se fue y se involucró con personas con las cuales no se tenía que involucrar. La situación sí era bastante complicada y bastante tensa, pero a final de cuentas después pude regresar con él y pudimos platicar con él y un cambio muy grande, muy muy grande en él y me dio muchísimo gusto ver que se había recompuesto, que había podido retomar su vida sin en un momento dado seguir con las consecuencias de todo este trabajo que le habían hecho, de todos estos mensajes, de todas estas prácticas que estaban haciéndole a él muchísimo daño. Pero aquí les dejo el video para que ustedes vean lo que sucedió. Hola Eddie, buenas tardes, gracias por recibirme otra vez. Y bueno, cuéntame cómo te fue. Te veo muy contento, te veo, las facciones cambiaron, tu cara cambió totalmente y eso para mí es un buen síntoma, quiere decir que las cosas han ido mejorando y espero que para bien. Claro que sí, muchísimas gracias Madrina, en verdad, muchísimas gracias. ¿Y qué crees que sí? Sí, me siento desde ese día mucho más ligero, más liviano. Todo ha fluido, ha fluido de maravilla. En verdad me ayudaron mucho. Creo que a final de cuentas tú también te ayudaste al dejarte ayudar. Muchas veces pasa que nosotros mismos no nos podemos ayudar a pesar de todo el conocimiento que podamos tener y siempre necesitamos recurrir a alguien más. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder ayudarte en este sentido, a poder hacer cambios en tu vida y que pues definitivamente las cosas vayan mejorando. Es importante y que bueno, te puedas capitalizar y puedas generar y puedas vivir más tranquilo. Y creo que esta casa pronto va a salir de tus manos, va a tener un mejor cambio. Así lo espero, así será. Y así será, en verdad. De hecho, desde que te vi, desde que te vi, sentí una conexión muy bonita contigo. Muy, muy bonita y te agradezco de corazón. Igual a todo el equipo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues esperemos que me platiques más de tus resultados a futuro y cómo vas. Y bueno, pues te agradezco muchísimo. Y a Sasha Anamkara, hasta pronto. Gracias. Como ven, a mí me dio muchísimo gusto poder regresar con Eddie y poder hablar con él y ver todo lo que había cambiado y todo lo que él en un momento dado había podido resolver. Desde el cambio energético, desde hacer el corte para que él pudiera retomar su vida y hacer lo que más le gusta, ayudar a los demás. A final de cuentas, creo que eso es lo más bonito. Que él pudo retomar su vida en paz, en armonía, en equilibrio y haciendo esta parte, ¿verdad? De poder ayudar a las personas desde el corazón. Yo soy Madeleine Leandri. Si tienes un caso parecido al que acabamos de ver, por favor, escríbeme o manda tu mensajito aquí para que lo podamos compartir con mis compañeros y con mi asistente para que él pueda captar o recolectar todos los datos para que lo compartamos con Alberto y ver cómo nos podemos ayudar. Hasta la próxima. Asasha Anamkara.